¿Cuántas veces escuchaste esta canción? ¿Cuántas veces quisiste cantarla? Por supuesto, no podés, son temas en inglés cantados con una exquisita pronunciación Por eso ahora hay alguien que las canta como vos Roberto Kennedy canta Bob Dylan en un inglés de mierda, pero hay más Roberto Kennedy canta Éxitos de los 90 en un inglés de mierda Y una perla para el recuerdo Y una perla para el recuerdo Y una perla para el recuerdo En un inglés de mierda Tres CDs para cantar inglés como el ojete Roberto Kennedy siempre con su inglés de mierda